Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un tutorial bastante bueno para saber dónde están los contactos bloqueados. En caso de que ya se te haya olvidado a quién bloqueaste o si ya te pidieron perdón, tu amigo, tu novia, y ya quieres darle otra oportunidad, pues ya lo desbloqueas. Para ello, primero voy a bloquear un contacto, en este caso, este número que tengo. Me voy al chat, después pulso en los tres puntitos, más, y le pongo bloquear. Aquí está nada más, le ponemos bloquear y ya quedó. Ya no nos va a poder mandar mensaje, ya no nos van a llegar. Y para encontrar a dónde están los bloqueados, tenemos que darle en los tres puntitos, de ahí nos pasamos a ajustes. De ajustes pasamos a cuenta, de ahí a privacidad, y bajamos y vemos aquí el apartado de contactos bloqueados. En este caso dice el número de contactos bloqueados que tengo, que es uno y aquí estoy, en este caso este sería el contacto, y ya nada más pulsamos sobre él en caso de que lo queramos desbloquear, le pulso desbloquear y ya está. Además en este apartado puedes pulsar aquí en donde están los amigos, o bueno este icono de amigos, y ya tú vas a elegir a quién quieres bloquear más. Así que también es un atajo para hacerlo, si quieres bloquear a muchas personas, pues ahí sería el tutorial. Espero que te haya servido muchísimo, no olvides bloquear a quien te caiga mal y suscribirte también, es importante. Muchas gracias por este video, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.